¡Hola, Gyo-mi! Soy Liryon-ni. Salió la nueva canción de August T, el segundo mixtape. La canción se llama Tejita. Y por más que no seas fan de BTS, te recomiendo que te quedes en este video porque vamos a hablar un montón de cosas culturales de Corea, en especial de Historia Corea. Así que qué mejor aprovechar la interpretación de este videoclip y de esta canción con aspectos culturales. La verdad que fue toda una sorpresa que haya salido el segundo mixtape de August T el 22 de mayo porque el 16 de mayo Big Hit había lanzado una cuenta regresiva con el número 7 y el 22 de mayo era el día de menos 2. Todo el mundo pensaba que faltaban dos días más para que salga alguna novedad y resulta que el mixtape de August T se llama D2. Esto yo sé que Suga lo hizo a propósito, nos troleó a todos, caímos en su trampa. La verdad que nos tomó súper de sorpresa. Espero que hayan visto el videoclip porque la verdad es una obra de arte. Bueno, este mixtape, que no es de Suga, de BTS, sino de su otro nombre artístico que es August T, es un mixtape que no tiene fines comerciales, que es sin fines de lucro, en donde le permite expresarse más libremente. Bueno, tanto en la letra y en el videoclip también hacen muchísimas referencias a la tradición coreana. Así que bueno, vamos a ir viendo paso a paso. Bueno, primero la canción se llama Te Chita y resulta que es un género musical, una marcha militar tocada por instrumentos de viento y percusión y suena así. ¿Cuándo se tocaba? Cuando el rey salía de paseo o de gira en sus caminatas, cuando reciben a alguien importante, y también se tocaba cuando el ejército volvía de alguna batalla triunfal. En el caso de esta canción, Suga eligió este género porque quería utilizar alguna música que se toque en las caminatas de los reyes. Y justamente es este género que se llama Te Chita. Y al final la canción resultó un mix entre el trap y los instrumentos tradicionales coreanos. Está claro que con el título de la canción te quiere decir que él es el rey. Pero en el videoclip vemos que hay dos personas idénticas, un Suga con pelo negro y otro rubio. ¿Quién de estos dos será el verdadero rey? A medida que avanza el video vamos a ir descubriendo quién es. Bueno, al principio de la canción la letra dice No te olvides, no te olvides de los viejos tiempos. Los que ya son fans de BTS sabrán que BTS arrancó de muy bajo, que nadie le daba la chance de que tenga éxitos. Incluso Suga no es de Seoul, la capital de Corea del Sur, sino que es de una ciudad que se llama Taegoo. Su empresa tampoco era una de las más importantes, era una empresa chica. Y Suga era alguien que más que nada quería hacer rap, pero cuando se metió al grupo de los BTS como era un idol, los raperos se burlaban mucho de él porque decían que los idols no eran verdaderos raperos. Por eso hay dos frases en la canción que hacen referencia a esto. Una es, nací esclavo pero me convertí en rey. Esto es algo imposible. Si bien en el videoclip están en la dinastía Joseon, donde sistemas de castas de las clases sociales estaban muy marcados. Tenías a rey arriba de todo, luego los yangban, que eran la clase media, la nobleza. En el medio tenías los chungin, que significa clase del medio, que eran muy pocos, eran los traductores, los intérpretes o los médicos. Y luego ya tenías la clase baja, que eran los sangmin, o sea, los campesinos, mercaderes y artesanos. Y abajo de esa clase estaba la clase más baja de todas, que eran los esclavos, los nobi, que realmente eran tratados como objetos. Y junto a ese ranco también estaban los llamados chungmin, que se consideraban impuros. Como los pechong, que son los carniceros, o como los chamanes. La carnicería era considerada un acto sucio en ese momento, incluso para los propios carniceros, los pechong. Si alguien fallecía en su familia durante 3 años, no se dedicaban a la carnicería. Bueno, miren esta escena, no creo que no lo sepan, pero no podemos pasar por alto los cameos de Jin y Jungkook. La cara de Jin es épica y qué atrevido Jungkook pegándole a un mayor. Para mí que aprovechó en el videoclip descargarse toda la bronca que tuvo hasta ahora. ¿Vieron que a Jin le gusta pescar y a Jungkook le gusta el boxeo? Bueno, por eso es esa actuación. Bueno, vean que justo acá, Suga está junto a los pechong, los carniceros. Que son los mismos que aparecen en la escena donde ejecutan a los criminales como verdugos. En esa época, los verdugos se decían mangdani, que durante gran parte de la dinastía Joseon, forzaban a los pechong, a los carniceros, a desempeñarse como mangdani, como verdugos. Hoy en día se sigue utilizando el término mangdani, que significa alguien que vive como se le dé la gana, pero pocos saben que en realidad viene de la palabra verdugo. Bueno, volviendo al tema, así que la frase nací como esclavo pero me convertí en rey, es algo muy fuerte, significa que logró algo imposible. Y hay otra frase que es muy común para estos casos, que es Gaecheon chulshin de yungdenbom. Nací en Gaecheon, pero me convertí en un dragón. Bueno, esta es una expresión muy común en coreano y se usa cuando alguien que era pobre, que vivía en una situación desventajosa, luego consigue un buen trabajo o se convierte en rico. Esta frase de que te convertiste en un dragón es para referirse a que te convertiste en alguien grandioso. Luego ven una frase que dice Un tigre loco con un flow de Gwang He. Gwang He en realidad es un rey de la dinastía Joseon, es un rey real y era un rey que tenía muy pocas probabilidades de que sea rey. Su papá fue el rey Sonjo, que tenía una reina, o sea la consorte real y aparte tenía seis concubinas. Gwang He era el segundo hijo de una de las seis concubinas del rey Sonjo. Gwang He de chico era muy inteligente y una vez su papá Sonjo se había escapado en medio de las invasiones japonesas en los 1590 y había elegido a Gwang He para que vaya a calmar el enojo del pueblo y gracias a eso obtuvo bastantes créditos de su papá y de la gente. Luego la consorte real, la reina, no tuvo hijos y un día murió y entonces el rey se casó por segunda vez con otra reina que tenía 19 años, 9 años menos que Gwang He. Y esta nueva reina jovencita sí tuvo un hijo que en realidad era el hijo legítimo, el heredero real de la corona, pero la muerte repentina del rey Sonjo hizo que Gwang He se apoderara del reinado porque el heredero real tenía solo 3 años en ese momento. Bueno, entonces en el reinado de Gwang He, como les dije, él era muy inteligente, muy capaz, había sacado una ley muy beneficiosa para el pueblo, era muy destacable, pero era despiadoso y cruel, hasta había envidiado a matar a su medio hermano, o sea el heredero real y a su madrastra. Es interesante que haya nombrado a este rey, al rey Gwang He, porque hay una película muy taquillera de Corea que se llama Masquerade y esta película se trata de Gwang He, en donde busca un doble, alguien idéntico a él, porque había una amenaza de muerte. Bueno, vieron que en este videoclip aparecen como un doble y quizás se inspiró justamente de esta película. Hay también otro rey que se nos viene en la mente porque hay una frase en la letra de la canción que dice Dejemos el pasado en el cajón para granos. Y si decimos tuiju, la verdad que todos les recuerda al rey Yongjo, que era también alguien muy capaz, que había sacado leyes beneficiosas para el país, muy respetados por todos, pero cometió un acto muy atroz, que es dejar morir a su hijo, que lo conocemos como Sado Seja, al heredero real, al príncipe, lo dejó muriéndose de hambre dentro de un cajón para granos, de un tuiju, y al no poder comer ni tomar agua durante 8 días, el príncipe murió a los 28 años, justo la edad de Suga. Este tema de estos dos reyes lo vamos a tocar más tarde, pero ya con estas frases del principio de la letra, se entiende que Suga tuvo un pasado muy difícil, que logró lo imposible, y lo sabemos también por las canciones del mixtape anterior, lanzado en 2016, en donde habla un montón de temas difíciles y sensibles e íntimos sobre sus desórdenes mentales, de depresión y foggia social, y también hablaba del ascenso a la fama, que su siguiente paso serían los billboards, que hoy en día sabemos que ya lo consiguió y consiguió muchas cosas más. Bueno, en la letra dice, todos pensaban que era un perro, no, yo nací como un tigre, ahora es un superstar, un cantante exitoso, las ventas no bajan, Pang Pidi, su productor, se la pasa bailando, así dice en la letra. Vieron que este dibujo es Pang Pidi, lo habían dibujado así y abajo de ese dibujo está el carácter chino de bailar. Bueno, todo este personaje exitoso en el videoclip lo muestran como un rey despiadoso, engreído, que da sermones y los pisotea, le corta la cabeza a todos estos haters que lo ignoraban y construye su reino con sangre colgando las cabezas decapitadas y guardándolo en cajones. Estos haters que hablan acá en la letra se refieren a los raperos coreanos que lo menosprecian por ser idol y te das cuenta por esta frase. No sé cómo lo habrán traducido en español, pero tiene dos significados. Una es, por lo menos no soy débil como vos, o si no, puede significar, por lo menos no me drogo como vos. Pasa que hay muchos raperos coreanos que tienen problemas con la droga y como en Corea la droga es ilegal, tienen una condena por esto. Hay una parte de la canción que dice Agradezco por ser genio. Me dan pena que solo por eso se droguen. ¿Será que no tienen talento? Vieron que mismo en la canción se considera a él como un genio. Genios como los reyes Kwangae y el otro rey ese que mató a su hijo, el rey Hongjo. Genios, pero despiadados. Los colores que usan en el videoclip es oscuro, azul, frío, una gran sensación de soledad. Aprecien por favor esta vestimenta, el hanbok de los reyes, el gungyeongpo. ¿Vieron qué hermoso es? Encima en zapatillas. Bueno, acá les voy a revelar un super dato. Por la vestimenta te das cuenta que en realidad no es el rey, sino que es el príncipe. ¿Vieron que en la ropa tienen dibujado un dragón? Según cuántos dedos tiene ese dragón, define el rango. Si tiene 5 dedos es porque es el rey, si tiene 4 dedos es porque es el príncipe. Y si tiene 3, significa que es el nieto del rey. Y como ven acá, en la ropa de este supuesto rey, tiene solo 4 dedos, o sea que no es un rey, es un príncipe. También el corte que tiene en el ojo es claro que hace referencia a la película Scarface, donde el protagonista se llama Tony Montana. Esta es una de las películas favoritas de Shuga y también tiene una canción en su primer mixtape llamada Tony Montana. En la película, Tony Montana construye un imperio vendiendo drogas y por su codicia termina arruinando su vida. Yo no soy muy buena con los números, pero mi marido Alex Opa estuvo jugando y haciendo cuentas y había muchas cosas que coincidía con el número 13. Al principio dije, ay que es igual que IU, la canción 8, que era todo con 8. Pero después cuando me contó todas las coincidencias, la verdad que me sorprendió y ahora bueno, se los voy a compartir con ustedes. Este segundo mixtape salió el 20 de mayo de 2020. Si suman todos los números, 2 más 2 más 5 más 2 más 2 nos da 13. La canción Tecita dura 3 minutos y 46 segundos. Si sumamos 3 más 4 más 6 nos da 13. Miren acá en esta foto de este segundo mixtape que en su ropa dice ahí en un costado 6-13 también. El 6 no se ve muy bien pero el 13 si es bastante nítido. La única canción que nos da 13 sumando los minutos y los segundos en el primer mixtape de August D es la canción de Tony Montana. Dura 3 minutos y 28 segundos y si sumas 3 más 2 más 8 te da 13. Hay dos canciones más en su primer mixtape que tienen relación con el número 13. Una es la canción 724148 que son los números de colectivo que tomaba Suga. 724 es el colectivo que tomaba para ir a su escuela cuando vivía en la ciudad de Taegu. Y 148 era el número colectivo que se tomaba para ir al colegio en Seúl cuando ya había entrado a Big Hit. Si sumas 724 te da 13. Y si sumas 148 también te da 13. La otra es 140503 a town. Es una canción que escribió el 3 de mayo del 2014 a la madrugada por eso se llama así. Y si sumas 1453 te da 13 también. ¿Por qué es tanto la obsesión con el número 13? El 13 es muy importante para Yoongi por dos razones. Una es que hay muchos 13 en el día que BTS debutó, que es el 13 de junio del 2013. Y la otra razón importante es que a sus 13 años, o sea 13 años de edad coreana, que es la edad que estás en tu sexto año de la primaria, su vida cambió rotundamente porque empezó a producir música. Yo tenía un año que me gustó. Y cuando escuché esto, y yo escuché esto, y yo también lo hice. Y me dijo que mi sueño, mi sueño, mi vida, mi vida, Hay una entrevista que cuenta sobre esto, dice que a los 13 años empezó a hacer midi, cuenta que cuando era chico la pasaba mal, que con la poca plata que tenía lo usaba para comer o para tomarse colectivo, que no le cansaba para las dos cosas y lo que componía lo vendía, pero no era bien pagado. Es por eso que a pesar de su éxito y de su posición actual, dice que no te olvides del pasado. Volvamos al Yuga de pelo negro, siempre rodeado de seis amigos, en esta escena es amarillenta, hay una bandera amarilla ahí en un costado, el dorado recuerda a la realeza, hay un cuadro atrás que tiene caracteres chinos que significa como que el oro y el jade llegarán, que justamente el oro y el jade son piedras preciosas, algo común para un rey y esta mujer que seguramente representa a ARMY le da una llave que tiene colgada una especie de amuleto de jade con forma de sello real. La verdad que nos da una impresión de que él es el verdadero rey y cuando se va a enfrentar a su otro yo, va en este auto auspiciado obviamente por Hyundai, el modelo de este auto es de la primera generación de la línea Granger y aunque lo capturen vieron que al final se sale con la suya y con la pistola al final mata a su otro yo que estaba lleno de agresión y furia. obviamente los dos personajes es uno, se ve que es una batalla interna, sus diferentes yo, su conciencia del pasado y su conciencia actual, pero bueno el que ganó fue el de pelo negro, este tipo de conciencia alguien que recuerda el pasado lo considera como el verdadero rey y hablando de reyes vieron que el nombre real de Yuga es Binyungi y el apellido es Min. Una vez había explicado sobre el tema de los apellidos, después si quieren véanlo y bueno todos los Min vienen de la misma raíz, los que son de apellido Min es porque son todas familias lejanas porque la raíz es la misma y hay cuatro emperatrices y reinas con el apellido Min, así que sí, tiene sangre de la realeza. bueno este segundo mixtape se lo ve mucho más maduro a Yuga, más libre, nada que ver con su primer mixtape que es súper agresivo que se ve que todavía estaba como en una búsqueda de su identidad, se ve que este enojo lo superó y eliminó esa faceta para poder seguir avanzando y desarrollarse como artista. La letra de la canción dice al principio quería ropa, luego dinero y ahora qué, siempre miraba hacia arriba pero ahora viendo abajo quiero establecerme. bueno hay muchísimo análisis dentro de una sola canción, de un videoclip, todo esto es una interpretación personal, subjetiva, pueden dejar sus opiniones acá abajo espero que les haya gustado todos los aspectos históricos y culturales en este vídeo y si te gustó no te olvides de dejar tu like y suscribirte en el canal. viendo Angular, Elena peanutsados e like y suscribirte drivers y suscríbete a los sixteen de ozg, el riunque mayran pierd серission3 ¡Zahiu 라� olmasa! No, 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 no! No, 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 no no, no, porjoya nada No, no no, 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 no r private Vídeo Marta Vídeo Marta